Bienvenidos a Vida en Forma, el programa que transforma tu vida. Hoy comenzamos este programa con un especial para la mañana, vamos a aprender a hacer unos pancakes o panquecas bien poderosos y muy saludables para comenzar el día en forma y para ello les traemos una invitada muy especial, ella recorre el continente americano dando talleres de cocina saludable y hoy está aquí para ustedes. Neyvi Moreno, bienvenida a Vida en Forma. Gracias David por la invitación y bueno, estamos acá para aprender mucho más de lo que es la cocina saludable. En el día de hoy, como dijo David, vamos a estar haciendo unas panquecas que son exquisitas, son súper saludables y lo más importante es que te dan toda la energía que necesitas para comenzar el día al 100%. Así que bueno, empecemos acá, vamos a utilizar huevos, vamos a utilizar avena, un banano o cambur, guineo, como dicen en muchos países y van a ver cómo el procedimiento es muy fácil y te va a servir para darte todas las energías para todo ese día. Así que bueno, empecemos acá. Neyvi, entonces vamos a preparar nuestro cuerpo con estos pancakes y aquí nos vamos a ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Sí, totalmente. Es una receta que es muy fácil de hacer, sobre todo que te permite, te da todas las energías para que entrenes duro, para que pongas todo lo que puedas en el entrenamiento. Así que es muy fácil de hacer y David nos va a ayudar aquí a hacer esta receta. ¿Cómo comenzamos? Bueno, vamos primero a utilizar un huevo entero y tres claras que vamos a separar acá. Van a ser en total cuatro huevos. Vamos acá. Tres claras. ¿Por qué tres claras? Tenemos que normalmente en el día lo más recomendable es consumir entre una a dos yemas y lo demás la clara porque la clara es alta en proteína. ¿Qué es lo que pasa? Que si consumimos muchas yemas también estas aportan unas grasas. Entonces en la yema también tenemos un gran aporte de nutrientes, vitaminas y gran parte de la proteína también. Entonces es bueno siempre consumir yema pero en su mayoría claras porque las claras digamos que aportan muchísima más proteína. Qué bien. Y no nos van a dar colesterol, ¿cierto? Exactamente. A diferencia de la yema que sí tiene su buena cantidad de colesterol. Exactamente. Pero si la consumimos en su medida no nos nos eleva. Está bien. Exactamente. Sí. Entonces vamos a utilizar las tres claras. Yo te ayudo por acá con el entero y vamos a colocar todo en una licuadora. Entonces cuatro huevos nos estamos comiendo aquí. Buena proteína. Muy muy buena proteína. Es importante. Para nuestros músculos, para recuperarnos también. Está demostrado que tener proteína en los músculos y en el cuerpo es mejor que consumirla después de entrenar porque ayuda a recuperar más rápido nuestro cuerpo y a generar más masa muscular. Sí. La proteína es súper importante para todo esto que está mencionando David. Por eso es importante y muy recomendable incluir proteína en cada una de las comidas que hacemos durante el día. Entonces ya colocamos acá la proteína. Ahora vamos a agregar el carbohidrato. El carbohidrato vamos a utilizar avena en hojuelas. Está por acá. Entonces vamos a utilizar aproximadamente media taza de avena en hojuelas. Entonces le colocamos acá. ¿Y dónde la pongo? Vamos a colocarle acá. Sí. Todo va a ir en la licuadora. Exacto. Perfecto. Entonces le agregamos acá. Aproximadamente media taza. Media taza de avena. Y vamos a utilizar también un banano. ¿Qué es lo que pasa? La avena es un carbohidrato que es de muy lenta absorción. Esto es lo que va a permitir que la persona se sienta como más llena por más tiempo y es muy, muy bueno. Contiene también una cantidad de vitaminas, minerales. Y el banano nos va a aportar toda esa energía, todo el potasio. Esto digamos que el banano es un súper alimento. Nos lo va a endulzar también de una manera natural. Exactamente. Le va a dar una consistencia también un poquito más cremosa. Totalmente. Y no es necesario, como dice, agregarle tanto endulzante porque el de por sí ya es un poco dulce. Entonces acá vamos a utilizar un edulcorante, cero calorías, apto para diabéticos, para personas diabéticas. Y agregamos aproximadamente unos dos sobres y un toquecito de esencia de vainilla. Para contrarrestar a veces ese sabor a clara de huevo que a veces quedan en las recetas. Ah, qué bien. Un poco de esencia de vainilla. Un toquecito. Y de ahí cuántos pancakes o panquecas vas a sacar, más o menos. Es depende porque, como yo les digo a las personas, la porción, tú puedes hacer, utilizar un sartén más grande, uno más pequeño. Lo ideal es que te consumas todos los pancakes que te salgan con esta cantidad. Esa es una buena porción. Es la porción recomendada para todas las personas. Súper. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué otros desayunos tienes tú con frecuencia? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Y vamos a terminar realizando, utilizando toda la mezcla. A ver acá. Y lo colocamos acá. Ajá, entonces ahora armamos con el... ¿cierto? Este quedó grandísimo. ¡Gracias! 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 Bueno, David, como un desayuno tiene que ser así como con todos los hierros, vamos a utilizar toda la mezcla que hicimos ahorita. Ya acá debemos tener nuestra última panqueca lista. Ya estamos acá. ¡Uy, eso sí se ve rico! Y huele ese saborcito a banano y a vainilla, se le siente aquí en el ambiente. Sí, muchísimo. ¿Y qué más vamos a agregarle a esto entonces? Porque veo que tienes aquí un montón de cosas preparadas. Fíjate que le agregamos todos los macronutrientes, que son la proteína, el carbohidrato, y nos necesita la grasa buena, que sería la mantequilla de maní, que es la que tenemos acá. Mientras sea una mantequilla de maní natural, es mucho mejor, porque hay algunas que le agregan muchísimo aceite. Entonces, tenemos una mantequilla de maní. Que sea natural. Hay incluso unas recetas para hacerla uno en la casa también. Totalmente, con maní horneado, porque el tostado normalmente también le agregan muchísimo aceite. Entonces, le agregamos acá un poco de mantequilla de maní. Acá tenemos un toquecito de granola. ¡Ah, qué rico! Eso le da un crujientico que es muy bueno, ¿cierto? En las comidas, tener ese crujientico. Sí. Y normalmente hay personas que utilizan otro endulzante natural, que no necesariamente tiene que ser los edulcorantes, cero calorías. Le podemos agregar también un toquecito de miel. Miel de abeja natural o miel maple. Sí, le agregamos acá. Que sea natural. Y de esta forma, endulzamos mucho más natural nuestro desayuno. Y vamos a entrenar con todo, todo, todo el 100% que nosotros podemos dar. Entonces, nos comemos estas panquecas. ¿Descansamos media horita? Media hora es suficiente. Y quedamos listos para salir a hacer el deporte. Listo. Navy, muchísimas gracias por compartir esta receta con todos nuestros televidentes. Yo sé que ustedes tomaron nota y que ahí van a tener esta receta a la mano para empezar ese día en forma y de combate. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y esperamos que les guste esta receta, que la realicen muchísimas veces, que la guarden para que empiecen ese día con todas las energías y todos los macronutrientes como debe ser. Soy Gonzalo Berrío Calle, sensei y entrenador de dos campeones del mundo. En muchas oportunidades, cuando mis alumnos salen a combatir, existe algo normal, como es el miedo, la ansiedad y este tipo de situaciones que se pretenden en la alta competencia internacional. Nosotros queremos hoy compartir con ustedes la forma en que nosotros, por medio de la respiración, podemos ayudarles a que ustedes también lo logren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al tomar el aire, lo bajamos haciendo una presión con el diafragma y mantenemos la respiración inhalando y exhalando sin perder la presión. Es algo semejante a un parto. Cuando la mujer está pariendo, debe permanecer presionando su abdomen para poder lograr que ese hijo le nazca. Si toma aire, el parto se demorará y se complicará. Es muy importante que hagan la presión con el diafragma y respiren sin subir la parte superior, sino abajo, está presionando, usted sigue respirando. Y eso a usted lo hace más poderoso y lo vuelve más tranquilo. Eso ejerce un masaje en los nervios muy importantes de esta zona del organismo, que nos ayuda a tener mayor tranquilidad y poder proceder en la forma correcta.